Buenas tardes amigos de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en algún punto del circuito interior y en esta ocasión quiero mostrarles las diferentes piñatas que son de la pandemia COVID-19, SARS-CoV-2, así que si usted tiene animadversión hacia la pandemia, puede desquitarse rompiendo una piñata al estilo mexicano, así que si ustedes quieren conseguirla están en algún punto de la Ciudad de México, específicamente del circuito interior. Por mi parte ha sido todo, les dejo con estas imágenes de la piñata de la pandemia del COVID-19.